¿Qué es Ivana Rosales? Ella es Ivana Rosales, una mujer joven, casada, con hijos, que un día le comunicó a su marido la decisión de separarse. Él intentó asesinarla, la estranguló con un alambre. Y entonces sacó un cable que tenía en la puerta, en la orilla de la puerta, y me lo rodeó por el cuello. Mi cabeza terminó entre los dos asientos con un cable alrededor del cuello. La encerró en el baúl del automóvil. Cuando ella gritó y advirtió que seguía con vida, la golpeó con una piedra. La dio por muerta, pero no estaba muerta. Entonces, cuando terminó de golpearme la cabeza, porque creía que me había matado, me metió en el baúl del auto. Y ahí él se dio cuenta que ya lo tenían, que ya no se podía escapar. Entonces tomó el camino y fue hasta la comisaría. Entró, dijo, soy Mario Garoglio, golpeé a mi mujer y creo que se me pasó la mano. Entonces el comisario que estaba ahí, lo estaba esperando, de hecho. ¿Dónde está? En el auto. Salió al auto y no me vio. Entra nuevamente y le dice, ¿qué me estás tomando el pelo vos? ¿Dónde está? No, está en el baúl. Acá está en la llave. Hubo un juicio, tres años después. El intento de asesinato ocurrió en el año 2002. Ahí empezó mi guerra judicial. Ahí empezó mi guerra judicial. Ahí es donde yo me encontré con un Estado que revictimiza y que hace tal vez más daño que el golpe. El juicio fue en el año 2005. El fiscal que había acusado por homicidio consideró una serie de atenuantes en actitudes que atribuyó a la propia Ivana. Las heridas sanaron. Ya no se me notan. Yo acá tengo hundimiento de un centímetro. Las heridas sanaron. Pero la revictimización que me hizo el Estado es lo que más dolió. La revictimización que me hizo el Estado